...así que yo creo un 100% en eso. Miren, miren, miren. Está clarísimo. Soy yo. ¿Lo escucho? Esto fue en el año 1998, en el Goceta, España. Esto fue capturado en una casa que se ha ocupado para distintos tipos de ritos esotéricos. Pero por si fuera poco, históricamente, en los años 40, hubo muchos altercados de tipo violento. Esto dice soy yo, va acompañado siempre con el sustituto para que usted afine el oído, pero este está muy clarito. De aquí en adelante pusimos los más claros, los que son más rotundos al respecto. Atención. Ay, me da miedo, ¿eh? La voz de una señora, una huevita. Espérate, lo que tú dices es una cosa importante, porque no solo, fíjate que de los que más hay psicofonías son de dos tipos. De personas muy ancianas o de niños. Fíjate que es curioso. Algunos han adjudicado que las personas más ancianas tienen que ver por parte de su educación religiosa. Porque ellos entienden esto de estar muerto como algo que no cabe dentro de su marco teórico. No entienden lo que está ocurriendo, que es decir, de un niño que obviamente no logra reflexionar respecto a su situación cuando está en esta especie de limbo. Es el caso, probablemente uno de los más emblemáticos, de una niñita, cuando empiezan a llamarla, en el mismo lugar que llama a su mamá y le dice que tiene frío. Atención, ¿no? Este es uno de los más bravos, considerado como uno de los más... ¡Guau! Mira. ¡Fío, miedo! ¡Fío, miedo! Cinco minutos y nos revisan. Y cuando logran encontrar algo, ahí se quedan. Y empiezan una serie de preguntas y el diálogo toma lugar. Y comienzan conversaciones relativamente extensas. Vale la pena reiterarse, Alfate, que no se escuchan así, no sé, así implíos, podemos decir. Hay un soporte entre medio, hay un soporte electrónico. Es una grabación de ruidos que después, a través de la reproducción, un oído sensible, un oído que esté muy proclive y poco escéptico, va a poder entender y creer. O sea, hay un esfuerzo en la audición. No es que sea una cosa que tuvo el caminante de los seis voces. Pero escúchame. Pasan a través de un sistema de tríos. Así lo define la psicofonía. En la película, el sexto sentido, un ejemplo de eso, cuando el psiquiatra, el psicólogo, Bruce Willis, comienza a subirle el volumen a sus entrevistas con los pacientes. Y comienzan a aparecer esos, así, por favor, ayude. Eso. Todo ese sonido de fondo es porque el soporte electrónico, ya sea de cassette, le subieron extremadamente el volumen. Y por eso tiene el ruido, digamos, de base. Es por eso que bien están pagándonos, por Dios. Hace poco veía una película de apoyo, ¿te acuerdas que vimos una película donde sucede y usaba también la psicofonía? Sí, eso es otra cosa, eso son imágenes a través del sonófono. Pero de gente que muere porque la mataron, pero el resto, los que quedan vivos, no saben que la asesinaron a la persona. Bueno, tengo un caso de eso. Y el muerto trata de desesperadamente decirle como, investiguen. Tengo un caso de eso, que esto es feroz, esto es feroz porque esta mujer, en este lugar, que fue donde se recogió la voz, ella era tremendamente maltratada por su marido y por golpes del mismo marido. Mucha atención que es lo que voy a decir porque hay una cosa que, a ver, en Japón, bueno, la versión se llama Grunge, ¿cierto?, que es morir con tal extremación de rabia, de dolor, que dice que los lugares quedan cargados con los reflejos sonoros de la persona que era maltratada. Esta mujer, deducen, esto está en el programa Umbrales, que dicen, ella era tan maltratada por su marido que ya en vida estaba muerta. Y mira lo que él dice, esto es bravo, esto a mí me ha peinado, se me van en los pelos, esto está tremendamente justificado por varios que tenían un, como se llama, un abogado que calificaba todo esto. Mira, atención. El problema que mi abuela tenía 800, murió con 96, que tampoco, no, yo quiero decir, pero, ¿conozco en el 98? ¿conozco en el 98? ¿conozco en el 98? ¿conozco en el 98? Ya estaba muerta, dice ella, así como que, como sin vida, ella ya no quería seguir viviendo. Es una mujer completamente maltratada por su marido. Yo con 96, yo con poco, no, yo dije así, pero, ¿conozco en el 98? ¿conozco en el 98? Se estaba clarita, pero no es nada, comparar, este programa, un, escúchame, comenzando a descubrir este fenómeno ahí mismo, descubre dos psicofonías más, de otra mujer y de una niñita. La segunda que vamos a escuchar es, por lo bajo, conmovedor, porque es cuando esos niños están perdidos, cuando todavía sus parientes, sus relativos cercanos, no han llegado para acompañarlos, ¿te das cuenta? O sea, que se va primero el niñito, pero sus padres todavía están vivos. Y ella dice, mi mamá, no tengo mamá. Vamos con la primera, por favor, mira, atención, que dice, esta re inmunda. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Eso está claro. Re inmunda. ¿Y esta es la mejor? No. Nunca, sos fácil. Mira esta. Son todos separados, ¿eh? Ya gracias. Mira, mira. No, 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 no. El programa de umbrales, a ver, fíjate que si bien estos capítulos históricamente marcaron un hit, digamos, en la televisión, no pudieron volver nunca más a conseguir experiencias de ese nivel. Son tan claras, y nuestros y yo no son peores, sobre todo en Alemania, que parecen falseadas algunas. Eso te iba a hablar, eh, haga un poquito de historia, fue en el año 59, donde un señor llamado Jurgensen, en Estonia, fíjate que fue con la señora, y fue con el equipo de grabación. Sí, porque era el ornitólogo, ya lo conté. Por eso. El ornitólogo, ¿viste? Claro, fue la mamá que... Pero el tema es que la gente es escéptica, dice, no, si esto alguien metió un ruido, puede haber quedado algo en la cinta previamente grabado. Exacto, como una foto no de toda la realidad. Todo el rato estás buscando una explicación lógica a esta situación que tú estás planteando. Por supuesto, porque... Dice, voy a revisar la cinta, y no le da valor, porque se impone la incredulidad. Entonces, decís, voy a grabar de nuevo. Y cuando va a grabar de nuevo, se certifica, se chiquera, de que no haya nadie que pueda intervenir y dejar un registro en esta grabación. Entonces, ahí es cuando ya, tras varias pruebas, tras varios intentos, y la cosa persiste, pues dale un margen, dale un espacio a la duda. Sobre todo cuando, y vuelvo a insistir en esto, mira, un ala de la Iglesia Católica, que tiene un grupo de investigación que está, obviamente, asesorado y que está financiado, de parte de la misma Iglesia, fíjate, fíjate que ellos lo que hicieron, es que cuando ellos han ido muriendo, las integrantes, curas de esta formación, han dicho, yo voy a doblar los esfuerzos para comunicarme con ustedes de nuevo. Y ellos mismos han tenido diálogos y se han identificado a través de datos muy precisos. Fíjate que el fenómeno no se puede ignorar, al menos. Si es que bien no es lo que muchos quisieran creer, que es la persona desencarnada, como ustedes dicen, que nos queremos comunicar, el fenómeno existe, definitivamente. ¿Vaya a proseguir con el tema o no? Sí, tenemos más. Porque yo creo que aquí también hay que darle, como te digo, el beneficio de la duda a todos los escépticos. De todas maneras. Que tienen explicaciones científicas frente a eso. Incluso hay unos que dicen que la propia laringe del investigador, que está en su desesperación, lo traiciona en un ruido gutural. Pero decir frases como las que acabamos escuchando de boca. Porque es lo que tú querías escuchar, y tu mente, al final, le da una orden a tu laringe. Ya, pero hay más de una persona generalmente en el lugar. Tipo ventiloquía. O sea, antes eres tú mismo, si estás queriendo escuchar. Pero fíjate que eso me parece más rebuscado. Bueno, hay menos fantástico, pero más rebuscado. Vamos, un consejo a la Claudia, y después tenemos que estará interesante. Adelante. Mave. Mave. Los modelos de Eficien tienen detalles especialmente pensados para hacer nuestra vida más fácil. Con un exclusivo diseño tanto en el interior como en el exterior. Mira, sus manillas están pensadas para facilitar la apertura de las puertas desde cualquier posición. Los nuevos refrigeradores Eficien y toda la línea de productos de Mave, nuevamente están en Teletón. Ingresa a www.vamosporlameta.cl para que dejes un mensaje que nos motive a todos los chilenos a colaborar con la Teletón este 3 y 4 de diciembre. Si tu mensaje es el más votado, será leído al momento de la donación que hará Mave. Y además ganarás un refrigerador de la línea Eficien. Mave, la marca de la multibujer. Estupendo. El sonido que sirve de soporte a los eventos se conoce como ruido blanco. Muy bueno el ejemplo de Juan. O Juan Noice, claro. Y luego le dicen, bueno, cuando uno dice algo, lo transmite a través del aire. Por lo tanto el soporte, como el registro o la cinta que graba, es el aire. Es lo que nos rodea. Por ejemplo, si yo digo algo, esto puede trasladarse y puede quedar viajando en este espacio. Y queda rebotando entre las paredes. Y alguien que realmente registra algo lo puede grabar en un sistema electrónico. O sea, hay dos tratas de dar una explicación y otros simplemente asustos de fe. Yo creo que me están hablando el más allá, efectivamente. Lo que te mostró, a mí me impactó muchísimo ese alfato. Bueno, este es el más famoso. A ver. Este es el de la niñita. Me da miedo, me arreglóisaste. Sí, yo qué hago aquí. ¿Lo vamos a escuchar una vez más? Sí. Que se está tan morboso. Sí, tienes que entender que las imágenes son de apoyo. No es el lugar donde está ocurriendo. Se pegó el premio. Bueno, se pegó el premio. Dios mío, Dios mío. ¿Y eso? ¿Por qué era una niñita que murió? Sí, pero esa es diferente a la que viene ahora. Esa es otra persona. Digo, el lugar no corresponde, solo es referencia. Son distintas instancias. Ah, no. ¿No hay alguna persona? Sí, mira. Por aquí. Por aquí, mira, ahora mismo. No es horroroso. Acá, te plantean en la discusión, dice, claro, si no le ponen subtítulos, cuesta. Está apto a entender. Uno al leer le pone mayor entendimiento al asunto. Por un lado, los escépticos opinan. Sí, claro. El otro dice, bueno, el más clásico es el que yo, yo qué hago aquí, es que es el que más te angustia, porque en el fondo está sintiendo que hay una persona que está pasando mal. No entiende que está en la muerte. No entiende que está en la muerte. Ya puede haber una distorsión que hace que la sugestión explique el asunto. Sí, exactamente. Ahora esto evoluciona en el tiempo, que es un tema que vamos a tocar en otro momento, que se han podido rescatar imágenes, no solamente sonidos. Pero fíjate que hay un manicomio en Valencia, que en una investigación que tenía, mira, tenía por objetivo otra cosa, que era decir, este manicomio que se va a derruir y que, digamos, tiene toda una carga histórica, comienzan a ver que habían salas como de tortura, de hacinamiento, cuando no podían controlar a los locos furiosos, como se les llamaba entonces, que eran ya prácticamente de castigo. Y en medio de eso, descubrieron posteriormente en la mesa de postproducción que habían muchos susurros, todo el rato, toses, cosas así que no correspondían a las personas que estaban haciendo el registro. Y hay uno en particular que quiero mostrar, que personas que casi tienen una vida, una segunda vida ahí, donde siguen haciendo su misma rutina, lo que vamos a escuchar es como que a alguien se le cae algo al parecer, y dice, ¡ay, se rompió! ¿Qué has hecho? Lo reta otro. Es curioso. Esto es, pero en una constante marejada de murmullos. Vamos a ver, con subtítulos, por supuesto, para que sepan cuándo escuchar. No hay alegría. ¿Qué haces? Se ve la mierda. No hay alegría. 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 No hay alegría.